La Fuente Inagotable Contar la historia de un momento de placer Reír alegre cuando siento el corazón Un gran dolor Qué bonito es Que tras la lluvia del verano salga el sol Y el pavimento adquiero un brillo de charol Que tu sonrisa me devuelva la ilusión Que ayer perdí Qué grande es De ser para ti un gran amor Qué bonito es Que estés conmigo cuando empieza amanecer Poder contar las horas dulces de este amor Que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón De ser para ti un gran amor Que bonito es Que estés conmigo cuando empieza amanecer Poder contar las horas dulces de este amor Que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón Poder contar las horas dulces de este amor